hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como de costumbre traiendo los códigos de las horas de la mañana hoy 8 de diciembre espero que hayan pasado un buen día en familia recuerden que aquí en colombia en el día de ayer se celebra el día las velitas es un día donde se puede pasar en familia a comer algo muy rico disfrutar ese épico día espero lo hayan pasado muy bien no sé quiénes están aquí de colombia entonces déjenme allá abajo hasta de soy de colombia y díganme que celebraron en el día de ayer en los otros países que no sé si en otro país celebre hagan lo mismo que hacen aquí que es el día de las velitas así que este es el primer código del día de hoy mientras que voy buscando el que le siguen ustedes van pues viéndolo yo voy aquí ok vamos a ver si funciona recuerden tengan esto muy presente que yo todos los códigos los pruebo en mi solo o en una sola cuenta que es de norte de perdón de sur entonces a veces como este código que la verdad no creo que me funcione ahorita pero si nunca lo has ingresado o no lo has ingresado en más de seis días pues te va a funcionar pelón entonces ten eso muy presente sé que te va a servir así que ese es el código que siempre funciona para todas las regiones entonces ese es como un código global en serio pero a mí no me va a funcionar sea si no lo has ingresado como te dije anteriormente te va a funcionar a ti a ti y solo a ti o mételo en otra cuenta que no lo hayas utilizado así que ahí te lo dejo para que vayas y lo canje es xx4 h j 27 recuerden que estoy trayendo todos los eventos de la agenda semanal sean buenos sean malos aquí los vas a conseguir todos ahora de inicio de esos eventos para que yo entro a una cuenta de sur américa es a las 10 y cuarto de la noche hora colombia estoy subiendo todos estos eventos por acá por este mismo canal recuerden que aquí no es sólo se suben códigos sino que todas las variedades de eventos que garena sube aquí los estoy subiendo me dedico un poquito más a los códigos porque cuando no hay información de free fire pues obviamente yo no puedo dejarlos sin nada entonces me dedico a subirles ese tipo de contenido aquí también así que voy a buscar unos más y ya volvemos ok ok ya volvi ustedes verán el corte irán que eso fue como soplar y hacer botellas pues no creas aquí yo me demoro un tiempito en conseguirlos ya que no es tan fácil como tú lo ves cuando yo digo ya volvemos si yo haya metido inhumorando en conseguirlos mínimo media horita y tú ves el corte de una y aparece otra vez de una pues no obra de la si no funciona ahora fuera tan fácil pero nada entonces también pelones recuerden que para el día 24 de diciembre que ese ya yo creo que si lo celebran en todos los países obviamente es el día donde llega la navidad y si tú pediste es un deseo a tus padres si eres un menor de edad por decirlo de esa épica forma ganaste es el año fuiste es épicamente el pro de la escuela o por decirlo así el nerd y si pediste es algo de navidad obviamente te va a llegar como un iphone 12 pro un xbox o una play 5 play 6 como sea lo que tú hayas pedido pero no se materialicen por decirlo así mejor pidan porque todo les haya bien en el 20 en el año 2022 lleno de bendiciones que haya mucha más salud que vengan muchos más proyectos entonces ese épico día yo voy a estar sorteando les a ustedes a mis seguidores a la gente que ha estado aquí y les voy a estar regalando un pase élite voy a estar regalando un personaje y voy a estar regalando mil diamantes o sea que van a ver dos ganadores eso va a hacer es ese día entonces para que tengan eso presente y se pongan la alarma y digan yo participo el único requisito es estar atento al canal si te quieres suscribir pues brother bienvenido sea pero hazlo si te gusta lo que yo estoy haciendo no porque te pueda posiblemente te ganes un pase élite o te ganes algún premio de los que yo voy a estar rifando ese épico día yo quiero gente que le guste lo que yo comparto acá diariamente y no porque estoy regalando algo en serio ante todo nunca estén por conveniencia en un lugar donde no quieren que estén así que creas esa es mi épica recomendación a ustedes entonces ese va a ser el sorteo para en agradecimiento a ustedes sí a los que están aquí sé que no todos son compartieron conmigo 365 días porque yo desde que comienza el año estoy subiendo vídeos así como este si estoy en un compartir o en lo que sea saco mi tiempo y les se lo dedico a ustedes ya que hay hay chicos que están siempre hay pendiente cuánto vamos aquí ok ya me falta un código y todo creo que me falta el código este y ya vámonos con el 6 el 0 entonces estén atentos al canal pelones en serio se los recomiendo muchísimo y ese sorteo va a iniciar dependiendo también de las vistas que yo vea ahorita de aquí en adelante en el canal así que que estaba esperando este va a ser el último código si señores este va a ser el último código del día de hoy creo que aquí no tengo más o no no así que deja tu like suscríbete activa la campana y por las notificaciones en las horas de la tarde van a ver más códigos más información más eventos de la agenda semanal y muchas más novedades así que los quiero mucho hasta la próxima